que desean comprender su significado a su experiencia existencial y comprender su realidad personal, ver cuál es su rol en la sociedad, en la humanidad, en el mundo y su propósito de vida, el origen vibracional a gran escala y cuyos objetos que tarde o temprano acabarán por destruir las grandes escrituras de poder. El nuevo pensamiento, el nuevo despertar está anulando todo lo viejo, como la religión, tantas mentiras, manipulación, control. Ya en este paso de cuarta dimensión se hay una liberación ya muy clara y fuerte y esto da paso a nuevos modelos más justos, equitativos, inclusive económicos. En esta dimensión se percibe el concepto de reciprocidad. Aquí somos más conscientes de todo lo que aportemos a la sociedad de manera positiva. Nos vendrá de vuelta a nosotros mismos. Es una responsabilidad colectiva. Nos volveremos conscientes para que el cambio deba darse. Debemos implicarnos. La observación pasiva ya no es suficiente. Aquí se luchará por imponer la justicia, la igualdad por todos los hombres, por toda la humanidad. Empezaremos a sentir, proteger al medio ambiente, empezar a ayudar al necesitado. Todo lo positivo que signifique hacer en este mundo un lugar mejor. Esta dimensión es lo que hace regresar a una conciencia de integración grupal, pero sin perder de vista nuestra integridad personal, plenamente conscientes, responsables y solidarias. La quinta dimensión de conciencia es cuando empezamos a recordar quiénes somos realmente. Empezamos a mirar hacia adentro e introspección espiritual. Somos algo más que nuestro cuerpo y personalidad que trasciende alma. Hablamos de uno, el consciente de que es el actor y no el personaje. Empezamos a darnos cuenta y entendemos que venimos una y otra vez para interpretar personajes. Que esto nos hace poder vivir experiencias que aporten un conocimiento, una personalidad. Esto es encarnación. Podemos expresarnos y manifestarnos. Y llevar a cabo una serie de propósitos para la esencia, pero la esencia es una. Somos el actor y no el personaje. Y es cuando empezamos a darnos cuenta que solo estamos interpretando ese personaje. Tomamos conciencia de que nuestra esencia es inmortal, que no puede morir. Muere el cuerpo físico, muere la personalidad, muere el personaje. Pero el yo profundo, el espíritu, no muere. Es el real, el amor, conciencia permanente. Lo demás es ilusorio. La muerte no existe. Existe el desprendimiento del personaje. El vehículo carnal que ese personaje requirió para esa experiencia. El actor no muere. El actor sigue. Y en esta quinta dimensión de conciencia, permite que el amor vaya impregnando nuestro ser espiritual. Sirve para aprender grandes lecciones. Todo lo que nos pase es una lección de vida para aprender desarrollándonos, desarrollando compasión, amor, perdón. No hay nada que perdonar, porque siempre está ya en reconciliación. Saltamos, rencores, culpas. Entre más conectamos con la quinta dimensión, todos esos sentimientos que se daban en la cuarta dimensión, de resentimientos, odios, sobre todo la tercera. En la quinta dimensión, eso ya no se da, ya que nosotros hemos ascendido. Y aquí buscamos y se da el vivir en paz, en armonía. Está la sexta dimensión de conciencia. En esta dimensión es un nuevo despertar. Cuando alcanzamos la no dualidad de nuestra vida. Aquí ya no hay bueno o malo, feo o bonito, odio, amor, justicia e injusticia. Aquí no, aquí se alcanza. La polaridad, aquí se alcanza ya un solo, una sola dualidad. Digamos que está la unificación, la unificación. Y todo es positivo. Pero esa dualidad a veces es necesaria para podernos conectar. De hecho no es negatividad, más bien esa polaridad es necesaria para que la vida fluya a nivel físico. Gracias. 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 Gracias.